La nueva orquesta soltera Me busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, sin fe en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, no, no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Me busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, sin fe en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música La nueva orquesta Me busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, sin fe en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, no, no, no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Me busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, sin fe en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música La nueva orquesta Música Música